La Marcha de la Luz fue el nombre que tomó la movilización de un grupo de alumnos de la Universidad del Magdalena para conmemorar a los estudiantes que perdieron la vida mientras protestaban para exigir sus derechos durante las jornadas de marchas del Paro Nacional. Bueno, esta convocatoria de la Marcha de la Luz se realizó para poder conmemorar a aquellos estudiantes que han perdido su vida y poder iluminarles el camino de cierto modo que sientan y entiendan que ya ellos, su parte con esta lucha, la cumplieron y que nosotros como estudiantes vamos a seguir luchando por ellos. La movilización fue liderada por estudiantes de las Facultades de Ciencias de la Salud y Ciencias Básicas de la Alma Mater quienes transitaban por las calles de Santa Marta con claveles blancos y velas encendidas que simbolizaban la luz para recortar a Lucas Villa, Santiago Murillo y 40 personas más que han sido asesinadas en las recientes manifestaciones en Colombia. Esto es en representación a todas las personas que lamentablemente dejaron de mirar la luz. Indistintamente el motivo, indistintamente la razón que haya sido manifiesta de esto. Nosotros queremos seguir luchando por todos aquellos que ya no están, porque esto es de todos y para todos. La Marcha de la Luz también exaltó la memoria de Hugo Maduro, activista y líder de esta Casa de Estudios Superiores, asesinado en mayo del año 2000. Nosotros no podemos ser insensibles ante dicha injusticia, ante dicha arbitrariedad por parte de personas que se creen dueñas de Colombia. Por eso hoy la Universidad Magdalena se ha manifestado y se ha hecho escuchar con la Marcha de la Luz. Con estas actividades la comunidad de Unimagdalena ha participado de manera activa y pacífica en las movilizaciones y ha debatido en espacios de diálogo en el marco de la Declaratoria de Aula Abierta que propenden por buscar soluciones a la situación actual del país. Universidad del Magdalena Aún más incluyente e innovadora